El Centro Cristiano Internacional, llevando la Palabra de Dios a tu hogar, porque creemos que Dios tiene un propósito para tu vida. Con un mensaje aplicable y práctico para ti, que te llevará a realizar un verdadero cambio. Con el Pastor Mario Valencia. Palabra de Vida Desde el domingo pasado, es una salutación, como yo les decía. Una salutación que usualmente hacían los hebreos para declarar bendición sobre la vida de una persona querida, apreciada, pero está escrita allí en la Palabra y por el Espíritu la entendemos como una revelación, como algo que Dios reveló de su corazón para con nosotros. O sea que, literalmente, este es un deseo de Dios para usted y un deseo de Dios para mí. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué dice, hermanos? Salud, así como prospera tu alma. Mire que es una prosperidad integral, integral en todas las cosas. En la salud también y en nuestro corazón, en el alma. Entonces, definitivamente establecíamos que Dios, de acuerdo a esto, quiere prosperarnos en todo. Y la palabra que usamos para prosperar del griego, que hoy sí ya me enseñaron cómo realmente es, ¿verdad? Lo he estado repitiendo y cada vez lo he dicho mal, pero hoy sí. Eudov, así es, eudov. Significa tener éxito o tener un buen destino. Mire qué lindo. Significa tener esperanza o vivir esperanzado. Ser abundado en todo. O sea, tener abundancia en todo. El punto es que nosotros generalmente nos quedamos con la última. Ser abundado y tener abundancia en todo. Pero si usted se fija en la segunda, tener esperanza o vivir esperanzado, decíamos que tenía que ver con una persona que está pasando por dificultades, que está pasando por un momento difícil, que está pasando por una crisis, ya sea de salud, ya sea financiera, una crisis en el hogar. Algo que no le está dando total satisfacción. ¿Y qué pasa? Es justo en ese momento cuando no nos sentimos prosperados. En el momento donde nos hace falta el trabajo, en el momento donde el negocio no va bien, en el momento donde las entradas no están como siempre, en el momento donde la familia está teniendo conflicto, en el momento donde la enfermedad ha tocado la puerta de nuestra casa y ha visitado a alguno de los miembros de nuestra familia o a nosotros mismos y nosotros nos sentimos mal, nos sentimos frustrados, decepcionados. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que aún ahí nosotros somos prosperados. Porque gente podrá tener de todo, pero si no tiene esperanza, está perdido. Y nuestra esperanza, dice la Escritura, viene de nuestro Dios. La esperanza nuestra, viene del Cristo en el que hemos creído. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra ancla. Esa es nuestra roca de seguridad. Entonces, ¿cuántos prosperados hay aquí, en este lugar, en este momento? Sí, hermano. Aunque esté pasando por un momento difícil. Entonces nos hicimos la pregunta. ¿Por qué la Biblia enseña, Dios nos enseña a través de la Biblia, cómo ser prosperado legítimamente? Entonces la pregunta es, ¿cómo prosperar así? ¿Cómo prosperar espiritualmente? O legítimamente. O bíblicamente. ¿Cómo alcanzar esa prosperidad? Dijimos en primer lugar el domingo pasado que debíamos aplicar diligencia al trabajo puntual y esforzado. Diga conmigo, diligencia. Al trabajo puntual y esforzado. Hablábamos de la importancia de entender que la prosperidad no es algo que viene por un toque mágico. No es algo que viene solo porque el pastor o el ungido del Señor le imponga las manos y declare prosperidad sobre usted. Si usted, a usted le pueden hacer las mil oraciones, pero si usted no trabaja, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, dice. Bye. Pero bien, hasta ahí lo dejo. Porque me vio feo, entonces a mí no me gusta que me mire feo. ¿Sabe? Dice la Escritura, Proverbios 13, 4. Vamos a recordar el texto. Proverbios 13, 4. Dice, el alma del perezoso, el perezoso declarábamos que es el que no es diligente. Esta persona dice, desea y nada alcanza. Desea. Usted no puede vivir de deseos y decir, yo quiero que Dios me bendiga. Mándame la bendición, Señor. Le voy a aclarar algo. La bendición viene del cielo. ¿Quiénes saben eso? ¿Verdad que sí? Toda bendición viene del cielo. Porque Él dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Del Padre de las luces. En quien no hay variación. Quien no cambia como cambian ni siquiera los astros, dice. Ciertamente te viene del cielo. Pero no te cae del cielo. Amén. Tienes que ir a buscarla. Y la manera de buscarla no es andarte rebuscando a ver qué chanchullo, perdónenme la expresión, te va a traer tu bendición. O qué atajo te va a traer tu bendición. La buscas, como dijimos, trabajando diligentemente y esforzadamente. Mire cómo es este concepto. Para ya pasar al segundo punto, porque me llama la atención. Mire, yo, mi primera, la profesión que yo saqué, seglar, por decirlo así, es ingeniero civil. Yo soy ingeniero civil. Estudié y me gradué y trabajé. Y el Señor hasta en algún momento me dio una empresa de construcción. Y en mi carrera se usa mucho el concepto de trabajo. Y el concepto de trabajo tiene que ver con el trabajo que hacen las estructuras de construcción para no caerse y para funcionar. Por ejemplo, usted mira esta edificación. Todo lo que está aquí construido en este momento está siendo un trabajo. ¿Sabe usted? Y ese trabajo es producto del esfuerzo que están haciendo los materiales para que esto no colapse. Cuando un material, ya sea hierro, concreto o cualquier aditivo, deja de hacer esfuerzo, entonces la estructura deja de trabajar. Y en ese momento, ¿qué pasa, hermano? Colapsa. ¡Wow! Se viene al suelo. Entonces, ¿para qué usted tiene que trabajar y esforzarse? Para que todo no se le venga al suelo, hermano. Dios hasta en las cosas naturales habla y enseña. Por eso el Señor Jesús siempre citaba las cosas naturales para enseñarnos las cosas espirituales. Entonces, trabajar puntualmente y esforzadamente nos lleva a prosperar. En segundo lugar, tiene que entender lo siguiente. Número dos, no busquemos para prosperar legítimamente, no busquemos, hermanos, prosperar rápido, sino sistemática y progresivamente. Diga conmigo, sistemática y progresivamente. Dios es un Dios de sistema. Amén. Dios es un Dios de sistema. Dios es un Dios ordenado. Dios es un Dios de progreso. ¿Quiénes quieren progreso en su vida? Ajá, pero ¿sabe cómo viene el progreso? A través de un proceso. Claro, todo el mundo lo que quiere es progresar mañana. ¿Sabe por qué se muere la gente y por qué la gente viene a orar y a aclamar y a desgarrarse el alma delante de Dios, a ir a todos los cultos de milagros y de lo que sea donde oren por alguien? ¿Sabe por qué? Para que Dios le dé un negocito que le arregle la vida de una vez. Señor, el negocio, el negocio, pero dame uno de esos que ya no tenga que trabajar más o con el que deje de trabajar tres años. ¿Sí o no, guayo? ¿Qué es lo que quiere toda la gente? El que no quiere eso es un hipócrita. Así se lo digo. Todos quisiéramos una cosa que nos permitiera retirarnos ya y decir, wow, hay seguridad y estabilidad. ¿Quién no quiere eso? Pero ¿sabe qué? Eso no es bíblico, eso es del diablo. Así se lo digo claro y no necesariamente eso es pobreza. No, pero ¿sabe qué? Mire lo que dice Proverbios 20, 21 recordándolo porque eso lo citamos el domingo pasado. Proverbios 20, 21 dice los bienes que se adquieren deprisa al principio ¿cómo dice hermanos? no serán al final ahí está. Entonces, ¿cuál es el pleito con la vida? ¿Cuál es la gran frustración de que de entrada no le salen bien las cosas? Es que no le tienen que salir bien hermano. Si le están saliendo bien de entrada preocúpese porque la Biblia dice y mire que es interesante es como cuando uno se va a casar todos los que se han casado aquí hemos pasado por lo mismo y cuando vienen los muchachos a decirme pastor mire queremos casarnos antes era bien tremendo porque antes nos queremos casar ya espérate tranquilo trabaje mi hijo estudie no pero es que nosotros en Timokia nos amamos antes así era ¿verdad que sí? es más hasta se las robaban sin potillas chiquititas pero hoy es diferente hoy vienen a hablar pastor me vienen a decir nosotros estamos planeando casarnos muy bien le digo yo ¿y para cuándo de este año? no dentro de tres años ¿a de veras? sí según nuestro plan año por año yo les digo bueno si aguantan está bien pero la Biblia dice mejor casarse que en vez de estarse quemando si es que tranquilo tenga fe ¿por qué? porque ¿sabe qué es lo que me dicen? es que queremos estar lo mejor posible ¿y qué es para vos lo mejor posible? le digo yo no pues sí tener nuestras cositas ¿qué cositas? le digo yo nuestro carrito nuestra casita armado quieren todo hermano cuando yo me casé solo la cama tenía y todos ya hacíamos todo comíamos es que todavía no tengo la pantalla ya no es ni plana ahora todavía no tengo la pantalla curva todavía pastor ¿cuál es el problema? agarrate un televisor viejo no importa si eso es lo que querés pero no porque todos lo quieren armado ya tenga cuidado eso puede estar mal yo digo que bien ¿verdad? si lo pueden hacer pero la Biblia es clara ahora le voy a decir una cosa prosperar como le dije a través de un proceso sistemático y progresivo siempre ha sido el método de Dios para que prosperemos nosotros sus hijos mire por favor le estoy enseñando lo que la Biblia dice no lo que le pasó a fulano o a mengano lo que la Biblia dice y lo que la Biblia dice siempre funciona ¿se acuerda que habíamos hablado el domingo pasado de aquellos mayordomos a los que el Señor les dio unos talentos y ellos los multiplicaron dos a los que se les llamó fieles multiplicaron el talento pero uno al que se le llamó malo y aragán o negligente lo enterró él creyó que iba a producir algo enterrado me imagino pero a él dice que le quitaron ese talento y se lo entregaron al que tenía más ¿se acuerdan? voy a citar un versículo unos versículos de esa historia para afirmar algo en esta mañana dice el versículo 20 de Mateo 25 llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos mire que lindo y su señor le dijo antes de decir lo que el señor le dijo quiero apuntar algo importante ¿para qué quieres tú prosperar? ¿para qué quieres tú llegar a cosas grandes? ¿para qué quieres tú tener y estar bien? ¿acaso en el fondo no es para que tus padres o tus familiares o tus amigos te digan que bien te ha ido o no hermano qué bien estás ¿sabe? y si usted dice no, no a mí no me importa eso mentira porque cuando usted habla con alguien fíjate y fulano y dirá qué bien está buen trabajo tiene buen sueldo tiene viéranlo en el carro que andan de veras sí porque eso es algo que llevamos adentro inherente siempre todo ser humano está necesitado de algo que se llama afirmación que le digan lo estás haciendo bien este está bien cuando a uno le dicen eso aunque uno esté quebrado uno dice amén se ha fijado entonces mucha gente quiere prosperar para que le digan que bien te va gloria a Dios mírate míralo no hermano mire yo le voy a decir una cosa lo que nos debe interesar no es lo que digan mundo y rey mundo lo que nos debe interesar es lo que el cielo diga de nosotros respecto a nuestra prosperidad y el señor le dijo dígale que está a su lado que te diga el señor dígale porque mire ni su jefe porque hay gente que espera que el jefe le diga que bien lo estás haciendo ni su jefe y mucho menos si es bipolar que todos los jefes son bipolares uno de jefe pues porque y no es bipolaridad es que un día andamos de buenas y un día no andamos de buenas y un día que anda de buenas el jefe le dice excelente que bien wow no me equivoqué en contratarte Dios te mandó gloria a Dios pero el siguiente le digan mira y qué pasó aquí con este reporte no me tome no sirve me equivoqué contratándote a ti sinceramente yo no sé quién contrató esta persona lo vamos a colgar ese día te sentís llegas a la casa y ahora no te venís a la celebración de oración aquí a decirle señor entiérrame vivo no hermanitos que no te importe lo que digan los demás que te importe lo que diga el cielo el cielo dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré mire que esta frase es importante ¿sabes por qué? porque todos nosotros queremos que se nos diga que hemos sido fieles en lo mucho ¿sí o no? en lo poco no y le voy a decir ¿por qué? por una tendencia humana de que lo poco siempre lo menospreciamos ahí dice ahí tengo mi carrito dice y ¿sabe cómo me dicen a mí? ahí tengo mi carrito pastor es una chacharita por el momento pero declaro arrebato y profetizo Mercedes-Benz Range Rover el carro de sus sueños ¿verdad? ¿sabe qué? que me importa ¿y qué debe de importar a usted? no menosprecie lo poco lo poco que Dios le pone en sus manos es la oportunidad para poder tenerlo mucho mi hermano quienes le dan gloria a Dios por eso ah sí pero claro nadie quiere lo poco todos quieren lo mucho ah y dicen allí y ¿sabe? me dicen pastor tal vez mire mi familia está enferma y todo tal vez nos pueden hacer una visita sí le digo yo y a saber qué piensan ¿verdad? porque me dicen pero mi casita es bien chiquita mi casita es bien humilde ay mi casita es bien sencillita ¿sabe? esas expresiones de falsa humildad lo que están declarando es que usted está menospreciando lo que Dios le ha dado su casa es su casa sea chiquita sea lo que sea su casa es su casa y usted siempre manténgala bien limpita y bien bonita y cuando puede dele su pitadita sí con esfuerzo y todo tenga bonito el lugar donde usted vive dígale al cielo y declárele yo estoy siendo buen mayordomo bien limpita que huela rico pero no la menosprecie porque si usted lo menosprecia ni quiera hay unos que vengan y ando en esa cháchara pues sí le digo esa cháchara porque ni la lava ¿cómo va a prosperar así? ¿usted cree que Dios va a decir bueno esto no lava ni siquiera este carrito le voy a dar uno nuevo hombre si le doy uno nuevo y dice el Señor en seis meses me lo tiene peor que el otro ser fiel en lo poco y luego de eso ¿sabe qué dice? entra en el gozo de tu Señor ¿sabe qué significa eso? que solo una persona que aprende a ser fiel en lo poco que es solemne en lo poco vive con alegría en su corazón puede tener el gozo del Señor si no ¿sabe cómo anda la gente? frustrado por lo que otros tienen y ellos no tienen qué horrible vivir así usted anda bien anda en bonita ropa anda buen carro vive en una bonita casa pero frustrado porque no tiene el boom del momento lo siento hermano pero ahí no hay prosperidad versículo 28 al 29 mire lo que dice quítenle pues el talento dice al que tiene diez talentos porque al que tiene y déselo al que tiene diez talentos perdón porque al que tiene ¿qué dice? le será dado y tendrá aquí hay algo bien interesante el que trabajó los cinco talentos ni siquiera lo hacía para que le dieran los cinco talentos le dieron los cinco y le dieron los otros cinco hasta ahí nomás estaba bien pero y le regalan otro ¿se da cuenta? ¿sabe qué significa eso? que la bendición debe venir del cielo que el señor es el que tiene que extender tu mano porque tú lo hiciste correctamente lo hiciste en un proceso mire la prosperidad siempre viene como producto de un proceso hermanos y comienza y comienza en el ser fieles en lo poco o sea en cada etapa de nuestra vida cada etapa de tu vida por la que tú pasas en realidad en lo poco de ese momento ¿sabías eso? y es la oportunidad que tú tienes de prosperar pero ¿sabe? la mayoría de gente agarra esa etapa si no es muy buena entre comillas como la oportunidad para quejarse por ella y empezar a decir qué barbaridad en qué momento pues cuando yo le digo ¿cómo está? ¿cómo va su negocio? en una mala racha me dice ay digo yo y aquí hay problemas porque el hombre está deprimido y si está deprimido no puede trabajar bien y si está deprimido no le tiene amor a lo que está haciendo y si está deprimido no, si está deprimido ya va para abajo va para abajo él y va para abajo el negocio va para abajo él y va para abajo su trabajo claro tampoco hablo yo de andar con la sonrisa congelada de mentiras no se trata de ser fiel en ese momento no sólo cuando se tiene porque ese es el punto nadie quiere ser fiel con lo poco como le decía sino que todo el mundo quiere ser fiel con lo mucho ¿sabe cómo lo veo eso? con esas oraciones así señor si me das el trabajo que te estoy pidiendo me rindo a ti me entrego te sirvo me voy a las misiones me voy al África con el pastor me voy donde vos me digas señor me voy a una tribu al Amazonas ¡mándame! y yo digo ¿y cómo se va a ir si está trabajando? pues en el nuevo empleo pero así es ¿verdad? señor yo te vuelvo a servir en la iglesia señor si me das ese trabajo si me dan ese aumento tú no sabes todo lo que te voy a dar señor ¡ah! quiere ser fiel en lo mucho pero no puede ser fiel en lo poco si no eres fiel en lo poco no te van a dar lo mucho hermano así de sencillo aquí está en la Biblia mire la razón por la que mucha gente no ve prosperidad en su vida es porque están estancados en las primeras etapas oiga se quedaron estancados debían haber progresado debían haber prosperado pero se quedaron estancados ¿pero sabe por qué? se quedaron estancados porque todo es queja todo es queja de esa etapa ay como me cuesta trabajar ay como me cuesta ganar las fichas ay que difícil es esto ay pura queja ay mis necesidades ay aquí ay mi hijo no lo puedo tener estudiando en Estados Unidos pero lo tiene estudiando aquí ay no lo puedo tener en Europa pero lo tiene en Estados Unidos ¿se da cuenta? es que si somos los seres humanos somos insaciables Dios nos da una cosa y ya queremos la siguiente y a eso le llamamos nosotros progresista buscar la bendición no hermano eso se llama ser insaciable y ser un grato desagradecido eso se llama hermano está bien que tú quieras progresar pero hazlo de la manera de Dios tiene que ser mire a través de un sistema y el sistema es ser fiel siguiente paso ser fiel otro ser fiel porque mientras no seas fiel no pasas de ahí te quedas estancado y sabe por qué porque queja y otra cosa no hay disfrute ni solemnidad en lo que Dios te da para cada momento que te toca vivir ¿sabías que Dios es un Dios de momentos? hay un momento en que el Señor te levanta y te puede dar y te puede sobreabundar y tú decir amén ahí va el Dios de la gloria el Dios de la bendición y hay un momento en que Señor me permitís Señor pero ya pasaron tres meses espérate es que el momento todavía está te estoy socando la fajita papá Señor pero y mi éxito ahí está tranquilo pero ¿cómo vas a vivir ese momento? hay que aplicarle solemnidad solemnidad diga conmigo solemnidad y no solo eso disfrute disfrute de cada momento porque Dios se lo permitió vivir con un propósito y ¿sabe cuál es el propósito final de esos momentos? tan difíciles que odiamos ¿quiénes odian esos momentos? levante la mano todos los demás son hipócritas en un momento se odian hermanos ¿verdad que a nadie le gusta? ay sí aquí voy otro día trabajar sin ganar nada gloria a Dios no hermano pero tienes que ir en esa lucha sabiendo que hay una promesa yo he pasado por todos los momentos yo he pasado por todos esos momentos yo he pasado por los momentos y yo digo ya veo la luz que luz ahí es un puntito que apenas pero ya lo veo digo yo y transito un rato y nada ¿sabe qué es lo único que me sostiene a mí? ¿y qué es lo único que lo va a sostener a usted? es la promesa que él ha empeñado es su palabra que él ha empeñado y que no puede fallar y que va a llegar un momento en que él va a ascender su mano y te va a salir al encuentro y te va a dar un empujón de bendición ah pero mientras llega ese momento ¿qué? aquí estoy pastor ya unos oran ¿sabe cómo oran unos ahora? raro yo los he visto no me manden cosas del facebook por favor porque ahí los miro y esto ¿qué les pasó? se cambió de religión diga yo es que estoy orando esperando mire esperen el señor pero también sea diligente sea sistemático por favor deje de estarse quejando tanto mi hermano y mi hermana está estancado mire cada momento de Dios en nuestras vidas es especial ¿sabe qué es esto? esto es vivir yo le llamo vivir prosperados según la etapa de la vida que nos toca vivir cada vez que tú en una etapa que Dios te pone eres sistemático eres progresista pasas el proceso lo disfrutas en el señor porque solo ahí se puede disfrutar y eres solemne en lo que haces por muy poco que sea eres prosperado en ese momento amén hermano sí es que yo sé si esto va en contra de la corriente actual yo mire como le dije la vez pasada yo quisiera mejor llamarlo a usted y hacer una oración para que usted prospere y tal vez con la oración funciona no es así la Biblia tiene una regla y es cierto que Dios puede ungir a alguien pero si esa persona no se pone las pilas y estaba de quejarse en la vida por más unción que le hayan dado la unción la mata esa misma persona mire necesitamos hermanos desarrollar el arte de saber vivir dígame saber vivir y saber vivir en toda situación de la vida porque claro hay unos que dicen saber vivir es vivir bien y le dicen así va a vivir bien bien vestidito bien aquí bien allá hay veces que se puede y hay veces que no se puede hermanito pero usted tiene que entender que en toda situación usted tiene que saber vivir eso es un arte que se desarrolla amén mire lo que dice Pablo en el libro filipense capítulo 4 versículo 4 luego versículo del 6 al 8 y luego versículo del 11 al 13 wow Pablo Pablo es es un hombre que Dios le enseñó a vivir y lo y lo y lo prosperó en todos sus caminos quienes creen eso el apóstol Pablo mire lo que dice comienza diciendo el texto regocijaos en el señor siempre cuando cuando siempre cualquiera que sea la situación siempre alegrense en el señor siempre otra vez les digo regocijaos eso es reina valera del 60 regocijaos en hondureño alegrate hombre diga que está a su lado en las dos versiones reina valera del 60 y en hondureño dígale alegrate hombre gózate gózate cualquiera que sea tu situación es que es difícil pastor yo lo sé pero gózate luego dice mire por nada estéis afanosos sabes cuál es el afán más grande de la iglesia y del creyente de hoy día prosperar están afanados por prosperar nunca van a prosperar por nada estéis afanosos sino que dice sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con qué hermanos con acción de gracias pero acción de gracias de qué de lo que está viviendo en ese momento pero también de lo que vas a vivir porque Dios te va a salir al encuentro amén y la paz de Dios hasta se lo voy a decir así y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Señor nuestro entonces te van a pasar a la par todos los que te inquietan y tú con paz en tu carrito en tu casita porque así le dicen la casita porque le dicen la casita la casa díganle falsa humildad ese carrito carro se llama te van a pasar así los familiares tuyos te van a pasar con los armani y tú hello que te vaya bien relax porque hay algo que va a estar dominando tu mente y tu corazón y es algo sobrenatural aleluya solo lo tienen los prósperos dele la gloria al Señor se llama paz de Dios paz de Dios y dice Pablo por lo demás hermanos ahí mismo dice en estos momentos en cada etapa de tu vida por muy difícil que sea todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna y si hay algo digno de la avanza en esto que dice pensada entonces deje de estar pensando que usted es la persona más acabada que usted es la persona más ruin que usted deja ver para que vive por eso se suicidan un montón porque los primeros que se descalificaron fueron ellos y luego dice Pablo mire que interesante versículo 11 al 13 no lo digo dice Pablo porque tenga escasez pues he aprendido a que dice contentarme diga que está a su lado aprende a contentarte es que el contentamiento es aprendido no le surge a usted sino más el contentamiento es aprendido entonces dice he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación luego dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece esos son los cristianos de verdad esos son los creyentes de adeveras esos no son los cristianos de papel esos son los creyentes que son prosperados en Dios ah pero pueda que estés aplaudiendo y todo y ya sabes que no tienes nada en la bolsa eso te quitó la prosperidad hermano esto no es cuento de hadas esto es una realidad que vives tú y que vivo yo todos los días mire yo le voy a contar algo bueno le voy a decir algo más sé vivir dice y cualquiera que sea mi situación son dos frases claves para desatar prosperidad a lo largo de nuestra vida frases claves usted viva con esas frases que son bíblicas y las puertas de la prosperidad se le van a ir abriendo paso a paso mire hubo un tiempo de mi vida porque yo he pasado por un montón de cosas aquí en el ministerio una vez fui a una conferencia que me invitaron de los pastores ¿verdad? de la prosperidad yo no sabía pero me dijeron mira que bendición oír al pastor y con lo que comienza me sepultó mire yo me vine de mi país no por hambre que le quede bien claro o porque yo vi que el pastorado es un negocio que le quede bien claro yo me vine en el mejor momento de una empresa constructora bueno la primera vez me vine en el mejor momento profesionalmente gerente de un banco y así renuncié y me vine a ser pastor de jóvenes junto con mi esposa ahí en Teucigalpa junto con el obispo René luego pasó un proceso me fui a México regresé a El Salvador y ahí el señor nos pasó por otra prueba pero luego nos bendijo y en el momento en que todo estaba saliendo bien el señor me llama para San Pedro a recibir una iglesia como de 15 miembros en el garaje de una casa así me vine y así empezamos me vine yo mi esposa y mi niña y no fue fácil y hubieron momentos en que estuvo tan apretada la cosa hermanos y en uno de esos momentos me invitan a esa conferencia y aparece ese hombre que a saber de donde lo sacaron y dijo le voy a hablar dijo a todos esos pastorcitos oiga lo que dijo que andan comprando y vistiéndose con ropa de segunda dijo hermano y en esa etapa de mi vida usted a donde cree que yo compraba y de donde yo me vestía yo no iba a una boutique yo iba a una boutique de bulto ahí me compraba a mí le compraba a mi esposa y le compraba a mi niña y ese hombre diciendo ¿saben qué? dijo hijo del diablo dijo mal testimonio se va a ir al infierno y yo así y andaba con una de las camisas llaman a la pobreza que no se cae mire yo salí condenado de ahí arrepiéntanse y aquella cosa yo miren por eso miren mi reloj por eso miren y yo dije estoy en la calle hijo estoy en la calle ¿saben? a Bulti vi algunos hermanos de aquí sí lo único que se escondían yo no yo agarraba la camisa está bonita ya sé por qué estás aplaudiendo ya sé por qué estás aplaudiendo etapas yo no le iba a venir a contar aquí ahorita lo puedo contar porque ya no estoy en esa etapa ¿saben qué? con mi ropita de segunda pero bien limpito a trabajar en la obra del Señor de sol a sol disfrutando cada momento de mi ministerio yo sé que es ir a ponerle cinco veces la suela a un zapato cinco veces hasta que mi misma esposa me dijo cielo yo creo que ya estás atentando a la fe me dijo tan bonitos todavía los zapatos me dijo pero cinco veces ay señor sabía usted que yo no gasto en ropa hermano y usted dirá cómo está loco pastor siempre lo vemos bien catrín mire yo solo cumplo lo que dice la biblia yo le doy a los míos como dice la biblia a mi familia primeramente y a la obra de dios y sabe que a mí no me falta nada a mí no me falta nada siempre viene del cielo la dádiva el regalo de dios para mi vida sabe que una que otra vez compra una cosita entonces el problema escuche bien es que el creyente siempre siempre anhela más pero escuche por qué por frustración más que por superación o sea está bien que usted quiera superarse quienes quieren superarse eso es bíblico eso es correcto querer superarse pero el que quiere superarse tiene una actitud de superación hace las cosas con gusto se goza en el momento que está pasando en ese momento sale adelante de una u otra manera pero el frustrado quiere salir adelante porque quiere sentirse que vale algo o que logró algo en la vida y siempre que pasa el siguiente peldaño sabe usted siempre hay otro más arriba mire el día que usted se muera y que yo me muera por muy casi perfectos que seamos siempre va a haber un peldaño más arriba y sabe cómo se llama ese peldaño cuando el señor venga dice que nos va a llevar a ser a su estatura así es que siempre va a quedar con un peldaño que subir entonces es necesario que su actitud cambie que usted siempre tenga y maneje una actitud de superación y no una actitud de frustración no a la frustración dije para qué va a andar así hermanos que uno les pregunte que tal cómo está a lo mejor ni les pregunte porque mire que ellos van así ellos tienen la cara normal pero cuando usted les pregunta cómo está les cambia a cara de frustración ay pastor piedra hay unos que me dicen si le contara me dicen yo le digo si mejor no me cuente mejor no me cuente me va a entristecer se va a entristecer usted de nada va a servir cambie esa cara cambie esa actitud si mire le voy a decir una cosa el problema en sí como les decía es de actitud ya que eso puede afectar y estancar su superación y perder grandes oportunidades por pasividad o apresuradamente dar un paso en falso quiero que entiendas una cosa mi hermano y mi hermana ese momento que te está tocando vivir sea como sea es la oportunidad que Dios te está dando para poder prosperar aleluya si no es la oportunidad para que te quejes ni la oportunidad para que des un paso en falso es la oportunidad para superarte aprovecha hermanos tus momentos determinantes hay momentos que son determinantes en nuestra vida y sabes cuál es uno de los momentos más determinantes que hay la escasez hay que todos queremos ser probados con un gran plato de comida pero cuando haces la repartición y oras para que suceda el milagro de la multiplicación porque no hay para dónde ese es el momento ese es el momento determinante ahí puede determinar tu fracaso total o tu prosperidad total sé fiel en lo poco cuando lo único que tengas sea la promesa de Dios amén debemos ser fieles y excelentes en el escenario en que Dios nos tiene aleluya número tres y último no retenga la bendición para prosperar legítimamente no retenga la bendición sino que repártala mire lo que dice Proverbios 11 24 25 hay quienes reparten y que dice cuando usted reparte que le pasa les añadido quienes quieren que les añadan reparta si ahí dice hay quienes reparten y les has añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo oiga ya estos son los cuñas pero vienen a qué dice a pobreza retenga más de lo que es justo y la pobreza ahí sí le va a tocar a la puerta mire y por más que usted ponga vaya depende del momento espiritual en que usted se encuentre ya sea que ponga ajos en la puerta una herradura ya que ya luego ya superó eso ya que ponga un busto ahí de un muñeco o una foto de un santo lo que sea o si ya superó eso no importa que ponga la Biblia abierta en el Salmo 91 o si ya superó eso no importa que ya ponga usted aceite ungido por toda la casa no importa que usted hasta tenga un manto ahí especial que le regaló un profeta y ahí ya no superó y se perdió ¿sabe qué? si usted retiene más de lo que es justo y usted no reparte la pobreza va a entrar y se va a reír de todas esas cositas que usted le puso ahí de entrada va a quitar la sal va a quitar todo lo que usted ponga todo lo que anda viendo en internet que haga usted para que la pobreza no llegue a su casa va a entrar lo va a empobrecer yo ya entendí si hay un antídoto para curar el mal de la pobreza eso se llama generosidad generosidad con el hambriento generosidad con el necesitado generosidad ay hermano el alma generosa dice ¿cuál es el alma que será prosperada? y el que saciare el también será saciado yo sé que aquí hay muchos de los de la generación pasada ya que pueden recordarse como sus padres sus abuelos con una gran necesidad cuando llegaba un visitante siempre le ponía algo en la mesa siempre compartía con el jardinero siempre compartía con el que le ayudaba algún detalle sí o no y hay veces los hijos decían mi mamá mi papá ya está dando ahí y ni tenemos pero nunca les faltó porque la palabra del Señor es verdadera y siempre se cumple pero hoy estamos ahí retirando la mano es definitivo hermano Dios quiere bendecirnos y multiplicarnos pero ¿sabe para qué? para bendecir y multiplicar a otros ¿sabe? uno de los métodos espirituales que Dios deja en su palabra para ser prosperados se resume en solo tres letras D A R diga conmigo las tres letras D A R dígalo de un solo Dar otra vez Dar ese es mire ese es ese es un método espiritual y no en recibir pero ¿qué nos enseña este mundo? que tú eres prosperado cuando te dan ¿sí o no? vamos a ganar dicen y vamos a prosperar te equivocaste no es bíblico lo bíblico es que prosperas cuando das a mí uno que me diga mire lo que tengo pastor ¿sabe qué? a mí no me apantalla nada de eso yo tengo tal cosa tenemos tal otra ¿sabe qué? ¿qué me importa? a mí no me venga a mí no me venga a decir lo que usted tiene a Dios no le venga a decir lo que usted tiene él siempre tiene más usted venga a decirle a Dios ¿cuánto da? ¿cuánto le da al que necesita? ¿cuánto da? así sí dice en todo dice hecho 20 35 os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar mire las palabras ¿de quién? del Señor Jesús que dijo más bien aventurado es dar que recibir vivir pero que nos gusta recibir amén en qué idioma lo dije a quienes le gusta recibir más que dar levante su manita ok los demás son hipócritas si es cierto hermano se lo voy a decir mire cuando usted le dan algo que le regalan ¿sabe qué hace usted? usted hace como yo primero cara de falsa humildad gracias no te hubiera molestado pero por dentro aleluya gloria a Dios yes me llega me llega estrenar por dentro pero por fuera gracias como lo llena uno eso ¿verdad que lo llena hermano? sea sincero por favor si es que estamos delante del Señor y el Señor nos conoce y si hay algo que a Dios le cae mal es la hipocresía ¿sí o no? se siente uno rico se siente bien ¿sí o no? ¿se siente lo mismo cuando da? ahí si ya no le digo mire porque ahí ya empiezan las cuentas empieza la preocupación una vez de un tío mío llegaron gente a comer no perdón a mi tío lo invitaron unos hermanos de la iglesia para poderlo ganar para Cristo y lo invitaron e hicieron una espléndida cena hermano y yo vi que mi tío no hallaba donde meter la cabeza y mire yo creo que fue el pedazo de carne más agrio que se comió en su vida porque yo lo miraba casi tragándolo y no le estábamos ni siquiera predicando solo era expresándole el amor y cuando nos fuimos le dice mi primo papá ¿y por qué estabas tan caretudo? porque estabas tan enojado te invitaron te compartieron lo mejor que tenían si le dijo pero acaso no te das cuenta que hoy tengo que devolvérselo le dijo hoy voy a tener que hacer una y gastar un montón de pisto por esta gente el corazón de un típico avaro ¿sabe cómo murió esa persona? pobre pobre sí hermano dad Lucas 6 38 y se os dará ¿qué se nos dará? medida buena apretada remesida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir mi hermano y mi hermana dale la gloria al Señor no mi hermanito y mi hermanita esta cosa es así con la medida que tú midas Dios te va a medir y eso por eso eso es algo entre tú y Dios a mí no me interesa yo a mí me interesa que lo que dice Juan que tú seas prosperado en todo aún en tu salud y hasta en tu alma tú y tu casa porque ese es el deseo de un pastor ese es el deseo de un pastor pero la manera mire cuando dice más bien aventurado es dar que recibir ¿sabe qué significa? es más bendecido el que da que el que recibe y como lo entendemos nosotros me bendijeron estoy en bendición pastor viera todo lo que he ganado viera todo lo que me dijeron me dieron esto pastor estoy muy bendecido no le creo bendecido es el que da bendecido es el que extiende su mano al necesitado mire es que existe una ley espiritual y universal el que no siembra que lindo mire como se la sabe usted es que es cierto si usted no siembra no tiene derecho a cosechar hermano verdad mire si usted no siembra en el patio de su casa y usted vive de sus legumbres por ejemplo ¿sabe qué va a hacer para comer? usted no recibe ¿qué va a hacer para comer? porque le tiene que llevar pan a sus hijos va a ir donde el vecino a quitarle al vecino hermano le va a ir a agarrar un tomatillo ve dice gloria a Dios se me metió este aguacate al lado de mi patio dijo el señor que bueno es el señor como que bueno es el señor me ante ladrón si eso es ser ladrón hermano verdad que sí y le voy a decir una cosa por eso el señor le dijo a su pueblo me habéis robado le dijo porque están agarrando de lo mío le dijo el señor eso no es suyo eso es mío dígale que está a su lado no robes el que siembra nada cosecha nada el que siembra poco cosecha como pero el que siembra mucho mucho por esto digo dice segunda de corintios seis nueve seis al once tres al catorce por esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente que dice hermanos también segará cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios que dice hermanos ama al dador alegre cuando se da se da con alegría sabe cuando se da se da como cuando se recibe cuando se recibe se recibe con alegría pues la Biblia dice que nos alegremos más dando luego dice y poderoso es Dios dice escuche para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas que hermanos todo lo suficiente a usted quiere que le sobra hay veces Dios no deja que te sobra para que entiendas que ya te bendijo con lo que es suficiente y aún con lo suficiente dice abundéis para toda buena obra como está escrito repartió dio a los pobres su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios aleluya dale la gloria al Señor lo que está diciendo ahí es que cuando usted da el cielo se encarga de devolverle y multiplicado y usted con sospecha está viendo a los hermanos parados es vivo este pastor Mario esto ya lo había preparado fíjense esto ya estaba así programado porque hoy iba a predicar mi esposa y cuando ella predica cambiamos un poco el programa pero es que Dios nos quiere dar una oportunidad fíjense y como este es el corazón de cada quien dice pues la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que progresáis al evangelio de Cristo sabe dar es ser obediente al evangelio y por la liberalidad de vuestra contribución para con ellos y para todos sabe uno da con liberalidad eso significa con libertad sin ningún peso en su corazón así mismo dice en la oración de ellos por vosotros a los que usted alcanza con lo que usted da esa oración dice que será de bendición para usted a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en ustedes sabe que yo quiero orar hoy al final de esta celebración por superabundante gracia de Dios sobre usted yo voy a orar por eso fíjense y Dios le va a salir el encuentro de un montón de maneras para bendecirlo pero sabe por qué porque usted decidió hacerlo así soberano victorioso rey ni la muerte pudo defender tu poder para despedir y la muerte no es posible que adoramos eres invencible soledad Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios es imposible, te adoramos, Dios es imposible, te adoramos, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios, Jesucristo, reina es tu poder, soberano, victorioso rey, y la muerte pudo defender, tu poder para vencer, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios es imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, ¿por qué no le das la gloria al Señor con tus palmas? Tal vez tú, mires tu situación imposible ahorita, Él es el Dios que todo lo puede, para Él no hay nada imposible, mi hermano y mi hermana, pero hay una etapa que te está permitiendo vivir, difícil probablemente, pero en esa el Señor te invita a ser fiel, en esa el Señor te invita a que tú te goces en Él y dependas totalmente de Él, tus manos en alto voy a bendecirte para despedirte, amado y amada el Señor, tu Dios te bendiga y te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti, Él tenga de ti misericordia, Él vuelva hacia ti su mirada, el Señor tu Dios derrame sobre ti, por la decisión que tú has tomado hoy, de ser fiel en lo poco, de ser fiel en cada momento de tu vida, que Él te permite vivir, sea en abundancia o sea en escasez, yo declaro sobre ti, que puertas de bendición se abrirán frente a ti, y esas puertas sabe que son oportunidades, oportunidades para hacerlo legítimamente, oportunidades para hacerlo correctamente, oportunidades para cumplir el ciclo de la prosperidad real, genuina, dando, recibiendo, dando, recibiendo, trabajando, prosperando, siendo diligente, prosperando, cumpliendo procesos, siendo sistemático, progresando, en el nombre de Jesucristo, sobre ti declaro que tú y tus generaciones, escucha bien, por esa decisión, recibirán sobre abundante, dice la Biblia, gracia, gracia que te saldrá al encuentro, todos los días de tu vida, y tú la verás, y alabarás, y adorarás, en el nombre del Señor, por siempre, en el nombre de Jesús, amén, y, amén, dale fuerte al Señor, la gloria, vamos a una iglesia próspera, porque una iglesia próspera, son creyentes prósperos, el Centro Cristiano Internacional, llevando la palabra de Dios a tu hogar, porque creemos que Dios tiene un propósito para tu vida, con un mensaje aplicable y práctico para ti, que te llevará a realizar un verdadero cambio, con el pastor Mario Valencia, Palabra de Vida,